... ...estoy muy nerviosa... ...es un momento muy importante para mí... ...porque es la primera vez que le voy a cantar a la Virgen de la Macarena... ...a esta Virgen le han cantado artistas muy importantes como... ...Johana Jiménez, Pastora Solé, Manuel Lombo, Erika Leiva... ...este año voy a disfrutar de algo único gracias a Miguel... ...para mí es un orgullo... ...de que esté Julio aquí cantando en mi casa... ...y más a la Virgen de la Macarena... ...pues mi Macarena es... ...es el hombre de ese todo". ...ya la veo llegar, ya la veo, ya la veo... ...ya llegó el momento. Como una estrella... ...ahhhh... ...emotión, ¿no? Por supuesto. ¿Qué has sentido? Uff... ...he sentido, hombre, María... ...es una cosa que... ...que tú pisas Sevilla... ...es la primera vez que yo veía la Semana Santa de aquí de Sevilla... ...es la primera vez... ...y que entres y de repente te veas cantándole a... ...tanto a la Macarena como a la Virgen... ...como a la Esperanza de Triana... ...a las dos... ...porque no fue una, fue a las dos. Por cierto... ...no, no, termina, termina. No, no, no... ...digo que... ...tantísima gente... ...esa devoción que hay aquí en Sevilla... ...eso... ...no, no se vive en cualquier lado. Dicen... ...dicen que la música... ...amansa a las fieras... ...y quiero darte las gracias porque en nombre de... ...de alguna hermandad... ...concretamente de la gente que estaban presenciando... ...esos incidentes... ...han dicho que Julia... ...serenó... ...bastamente.